¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo me llamo Nessie para los que son nuevos y como siempre ya saben que yo estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo una vez más. Oigan, pues yo me encuentro en Oaxaca, es por eso que tal vez escuché mucho eco, porque aquí en donde estoy pues no hay muchos muebles. Entonces, y bueno, en este video les voy a mostrar lo que comí durante todo este viaje, que duró de los días 3 al 12, de hecho ahora es 12, ya desayuné, así que no sé aún si voy a comer, cenar aquí o en Tijuana. Ahorita la verdad es que no tengo mucha hambre, pero bueno, espero que este video les sirva a ustedes para que vean que ya saben que siempre les digo lo mismo, pero pues todos estos videos tienen el mismo fin y es pues enseñarle a ustedes y a todas las personas que ven mis videos que llevar un estilo de vida vegano es súper sencillo incluso cuando se está fuera de casa. Ustedes van a ver que en algunas ocasiones comí en lugares que son 100% veganos, en otras comí en lugares que tenían opciones veganas o vegetarianas y pues ahí es un poquito más fácil veganizar los platillos simplemente quitándoles el queso y así. Y también comí en lugares que no tenían opciones veganas ni vegetarianas, así es que yo tuve que improvisar o hacer como que algunos ajustes, pero ya saben que yo siempre encuentro algo que comer. Espero que disfruten de este video, que conozcan un poco de la ciudad, de la gastronomía y que muy pronto tengan la oportunidad de visitar Oaxaca, especialmente el lado del mar que es Huatulco, está a unas 7 horas en carretera desde Oaxaca, así es que yo les recomiendo bastante que visiten este lugar porque en serio que quedé enamorada. Los que me siguen en Instagram, para ahí les estuve subiendo algunas historias, algunas fotos, pero no estuve tan activa como en otros viajes porque el segundo o tercer día se me descompuso el teléfono, la pantalla completamente dejó de funcionar, así es que estuve usando el teléfono de mi hermana para contestar mensajes y así, pero no estuve pues subiendo tantas cosas como me gusta hacerlo porque no tenía todas las aplicaciones y aparte no podía conectar mi cámara a su teléfono para enviar las fotos, así es que pues sí, lo bueno que la cámara la tuve conmigo en todo momento y todo, 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 todo lo que comí lo tengo aquí en la cámara. Les adelanto que sin duda mi platillo favorito fueron unos tacos de flor de calabaza rellenos de queso vegano, no pregunté de qué era pero parecía como queso a base de almendras, en serio que estaban súper buenos. Y bueno, les cuento que en unos días voy a estar saliendo nuevamente de viaje, en esta ocasión voy a visitar otro país, voy a estar conociendo una de las siete maravillas del mundo, déjenme aquí abajo en un comentario cuál creen que sea. Y yo les voy a estar subiendo un video de lo que como por allá, siento que va a ser un poco más difícil pero no imposible. Y bueno, si aún no me siguen por Instagram les recomiendo que lo hagan ya que seguido les estoy subiendo ideas de comida, ya sea por medio de mis historias o de publicaciones y también para que sigan más de cerca mis viajes, ya que no todo lo que subo a las historias lo subo a los videos. ¿Qué más? ¿Les iba a decir algo más? Ah sí, también próximamente les voy a estar subiendo un video con un postre típico de Oaxaca, así es que esperen ese video porque estoy segura de que les va a encantar. Y también por ahí les tengo otra sorpresa de la cual no puedo hablar mucho, pero próximamente voy a estar subiendo videos de recetas por otro medio. Les iré contando más conforme me vayan dando permiso de contarles más, así es que estén pendientes de eso porque se vienen cosas muy buenas. Y bueno, creo que este video ya se alargó demasiado, así es que ahora sí, yo me voy a callar y los dejo con el video. Llegué a Oaxaca aproximadamente a las 9 de la mañana, así es que desayuné en cuanto llegué. Fui a un lugar que se llama Verde Vegano y pedí un smoothie bowl de moras salvajes. Como toppings tenía plátano, fresa, amaranto, chía y coco rallado. Y también pedí una crema de champiñones que me encantó. Después de ahí tomamos el tour por la ciudad, este duró aproximadamente una hora. Pasamos por una frutería y aproveché para comprar algo de fruta y tenerla en el hospedaje. Compré platanitos, rambután, plátanos rojos, almendras y dátiles. Todo esto me lo fui comiendo entre comidas y como cena. Para la cena fuimos a un mercadito y comimos en una fonda que se llama Rosita. Allí me pedí una tlayuda, esta es una comida típica de Oaxaca. Tradicionalmente llevan queso y asientos de chicharrón, pero yo la pedí de puro frijol con verduras. Este video se los compartí en mi Instagram. Para los que nunca han probado un rambután, así es como se mira por dentro. Su consistencia es muy similar a la de una uva y su sabor es dulce. A mí me gustó mucho. A los dátiles les saqué la semilla y los rellené con una almendra. Si nunca los han probado de esta manera, se los recomiendo. Al día siguiente desayunamos en la abuelita. Esta se encuentra en el mercado 20 de noviembre. Ahí me pedí un jugo de naranja y un plato de fruta con granola. A la hora de la comida fuimos a un buffet por medio del tour que tomamos a hierve el agua. Y ahí comí sopa azteca. Me dijeron que no llevaba consomé de pollo y la verdad estaba súper buena. Me comí dos platos. También me preparé una tostada de frijoles, pregunté y estaban cocinados con aceite. Le agregué calabacitas, guacamole y salsa. También me serví un poco de brócoli al vapor y arroz rojo. Este tampoco llevaba consomé de pollo. Y a la hora de la cena me comí unos platanitos. Al día siguiente desayunamos otra vez en verde vegano y esta vez pedí un smoothie bowl de piña con espirulina azul. Como toppings nuevamente llevaba fresa, plátano, amaranto, chía y coco rallado. Después fuimos al monte Albán como parte de otro tour. Y saliendo compré una nieve de tuna. A la hora de la comida nos llevaron a otro buffet. Este se llamaba la cabaña del indio. Y como pueden ver a la entrada te dan una prueba de mezcal. Y tenían tamales de chepil que es una planta y me dijeron que no contenían nada de origen animal. ¿Verduras? Ok. ¿Esta puedes comer? Sí. Gracias. La verdad es que estaban súper buenos. Tenía mucho tiempo que no comía tamales. Como pueden ver la señora bien amable me estaba diciendo todas las cosas que yo podía comer. Porque le comenté que era vegana. Después comí sopa de guías. O sea la guía de la calabaza. Y también llevaba elote y chayote. Estaba muy muy buena. Al final me terminé comiendo otro tamal porque estaban súper buenos. Y pues hay que aprovechar cuando uno se topa con tamales veganos por la vida. Después fuimos a donde hacen el barro negro y compré una taza y un plato que próximamente van a estar viendo en mis videos. Ahí nos mostraron cómo hacen el barro desde cero. Para la cena fuimos a maíz pilao de tomar. Pedimos agua de maracuyá que estaba súper buena. Y nos llevaron unas arepitas para botanear. Pedí una hamburguesa de falafel con guacamole. Y venía acompañada de papas fritas como guarnición. Estaba muy buena esa hamburguesa. Y al final nos dieron un mezcal con tamarindo que también estaba muy bueno. Al día siguiente desayunamos en la hierba dulce. Este lugar también es 100% vegano. Allí nos dieron esta botana que era zanahoria, pepino y apio. De tomar me pedí una infusión de hierbabuena. Y para comer me pedí una ensalada de nopales. Pedimos esas enchiladas verdes para compartir. Estaban rellenas de papa morada y hoja santa. Y mi hermana pidió un taco relleno de rajas con papa que también estaba muy bueno. Y como guarnición venía una ensalada, guacamole y salsa. Les recomiendo mucho este lugar. De postre me pedí una paleta de mamey cubierta de chocolate. Y mi hermana pidió un nieve de chocolate. Así es como se veía mi paleta por dentro. Estaba súper buena. Para la comida fuimos a la Matatena. Es una pizzería. Y como pueden ver tienen opciones vegetarianas, veganas y sin gluten. El lugar está muy bonito. Y para tomar pedí agua. Y me pedí una lasaña con queso a base de almendras. Y así es como se veía la lasaña. Estaba muy muy buena. Venía rellena de zanahoria, calabaza y espinaca. Esta noche tomamos un camión para Zipolite. Y aquí es donde nos hospedamos. Después de dejar las maletas fuimos a buscar dónde desayunar. Y encontramos este lugar que vendía dobladas. Básicamente son como quesadillas. Yo pedí una de nopal con champiñón. Sin queso obviamente. Y venía acompañada de arroz blanco. A la hora de la comida fuimos a Posada México. Allí pedí unos tallarines de espinacas con nuez y tomate cherry. Estaban súper buenos. Los pedí sin queso. Y creo que voy a intentar hacer esta receta. Porque la nuez le da un sabor muy bueno. También nos dieron una canasta de pan. Para la hora de la cena me comí lo que me quedaba de almendras. Que había comprado el primer día que llegamos. Al día siguiente desayunamos nuevamente en Posada México. Pero esta vez nos fuimos a las mesas que están un poco más abajo. Más cerca del mar. Y me pedí un jugo verde y un plato de fruta. Era sandía, plátano, mango y piña. Después me compré un coco. Y esta era una paleta de coco. A la hora de la comida fuimos a Los Almendros. Ahí me pedí una ensalada que llevaba betabel, zanahoria, lechuga, tomate y aguacate. Se mira bastante sencilla. Pero la verdad estaba muy buena. De hecho pienso hacer esta ensalada en mi casa porque me gustó mucho. Nos llevaron una canasta de pan. Y no pensé que iba a estar tan grande la ensalada. Así es que también pedí una pasta con salsa de tomate y champiñones. Y solamente me comí la mitad porque era demasiada comida. Al día siguiente tomamos un camión para Puerto Escondido. Y me llevé unos cacahuates en los que llegábamos a desayunar. Encontramos este comedor que se llama La Casa de los Abuelos. Llegamos súper acaloradas. Entonces pedimos un agua de pepino con limón que estaba súper buena. Y para comer me pedí una tlayuda de frijol con verduras. Llevaba lechuga, repollo, cilantro, tomate y aguacate. De ahí tomamos un paseo en lancha y nos llevaron a conocer algunas bahías. En el camino miramos algunas tortugas y al terminar me comí un coco. A la hora de la comida fuimos a Piyoli. El lugar está muy bonito. Este perrito es de ahí. Aquí es donde pedí los tacos de flor de calabaza rellenos de queso vegano. Si viven o van de visita a Oaxaca tienen que ir a este lugar y probar estos tacos. Les prometo que no se van a arrepentir. Y para la cena me compré un elote con limón y chile. Al día siguiente tomamos el último camión que nos llevó a Huatulco y desayunamos en Ocean. Este lugar tiene una vista increíble al mar. Como botana nos dieron totopos con un poco de frijol y salsa. Ahí me pedí una ensalada de palmito con aceitunas, espinacas, tomate y aguacate. La verdad nunca encontré el palmito en la ensalada pero aún así estaba súper buena. Después de comer bajamos un rato a la playa. El agua estaba súper rica, no tienen idea. Y un poco más tarde llegó un niño que vendía plátanos fritos y pues le compramos. A la hora de la cena en donde nos hospedamos nos cocinaban entonces a mí me hicieron unos sopes de champiñones con epazote y los acompañé con lechuga, pico de gallo y salsa. La mayoría de las comidas que faltan nos las prepararon en donde nos hospedamos. Así es que pedí para el desayuno chilaquiles verdes con pura cebolla y como postre nos dieron un poco de sandía picada. Después de desayunar pasaron por nosotras para llevarnos a un tour en el cual nos llevaron a conocer siete bahías. Pasaron por nosotras a las 10 de la mañana y básicamente pasamos toda la tarde fuera porque el tour terminó a las 5 de la tarde. A las 2 de la tarde en una de las bahías comimos en Mariluna. Ahí de plano no había muchas opciones para mí porque vendían puros mariscos así es que pedí una orden de arroz y una orden de guacamole y esto lo acompañé con tostadas. Y en el hospedaje ya nos tenían lista la cena que fue calabacitas a la mexicana con arroz rojo y agua de pepino con limón. La señora que nos cocinaba era muy amable y todo le salía muy rico. Mayra si estás viendo este video eres la mejor. Y para el desayuno nos hizo hot cakes de avena con plátano, lo acompañé con un café y de postre nos dio melón picado. En la tarde me fui al aeropuerto porque ese día regresaba a Tijuana y ahí me compré una orden de papas fritas y esa fue mi última comida en Huatulco. Y bueno eso fue todo por hoy, si te gustó este video no olvides darle like, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de las notificaciones para que no se te pase ninguno de mis videos. Recuerda que yo subo uno nuevo cada lunes así es que nos vemos para la próxima semana. Chau!